El Camino de Santiago Muchos son los peregrinos que han dejado sus historias a lo largo de su andadura en lugares y rincones que jamás hayas imaginado. Podrás subir montañas, estar agotado, pero verás amaneceres que enamoran, lagos y ríos y pueblos con encanto. Personas que se quedarán en tu corazón. Cada peregrino sentirá el camino de diferente forma, pero a todos nos suene una meta final, llegar a la Catedral de Santiago. Esta aventura la hacemos en varias partes. Si no os queréis perder nada, suscribiros al canal y darle a la campanilla para que os llegue la notificación del nuevo vídeo. ¿Nos acompañáis? Bueno, llevamos ya un rato andando y hemos salido desde Astorga. Pasamos por una capilla muy bonita, también nos contamos con un señor, nos contó un poco la historia de cómo se empezó desde cedo, esa capilla construirse. La verdad que estamos teniendo un día estupendo, nos está acompañando, no hace frío ni hace calor, viene este aire fresquito y así nos ayuda. En el camino, durante todo este tramo que estamos haciendo, hemos encontrado varios ciclistas que van con equipamiento, o sea, si tienes algún problema y te van preguntando, oye, ¿cómo vas? Y eso está genial. Me encantó. Porque la verdad, si tienes algún problema, o necesitas alguna tira, o necesitas que te ayuden para cualquier cosa, están ahí ellos. Y eso está muy bien. Sí, claro. Pues, hablando, ¿no? Así, nosotros, pues, llegamos a la conclusión de que si fuese la película del Mago de Oz, Mariana sería el león, por sus pelos, ¿no? Porque, pues, a veces se dice, ¡ay, yo no puedo, no puedo! Después, mamá decía, el hombre paja, el hombre espanta pájaros, porque ese hombre está como muy feliz, ¿no? O sea, yo vengo a nombrar Harata, porque soy así como muy... Eso nos lleva a nosotros el camino. Así que venga. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga, para arriba! Tenemos allá arriba lo que es el nido de una tigüeña. Bueno, estamos, hemos llegado, después de andar un largo trayecto a través de campos y de caminos, hemos llegado al pueblo de El Ganso. Si preguntamos aquí en el pueblo, yo he buscado un poco también de información, dicen que el pueblo se llama El Ganso porque aquí es donde guardaban los patos de la marquesa. Y bueno, también hace un poco referencia a esto, al juego de la oca. ¿Cuántas veces no hemos jugado al juego de la oca, no? Pues al final el camino es un poco eso, ¿sabes? El camino es como un juego de la oca, porque tiene sus puentes, tiene sus tramos peligrosos, tiene su esfuerzo, pero también están los patos, que son los que tengan suerte. Y ahora mismo estamos aquí, en el pueblo donde nos va a dar suerte, va a seguir el camino y pasar de pato a pato, ¿no? Y tiro porque me toca. ¡Qué chulo! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo me cansé de llevar la mochila ya encima, así que hemos encontrado aquí, este carro. ¡Buen camino! ¡Buen camino! Así que vamos a ponerlos todos ahí. ¡Chao! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos chicas! ¡Vamos! 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 ¡Ay qué floté! Wow, así se va guay, ¿eh? Ahora volamos. Ahora sí somos libres ya. Venimos libres. La dejamos ahí. Hemos subido esta pendiente, que a lo mejor en el vídeo a lo mejor no se aprecia de todo, pero nos lo prometemos por nuestras caras, que ha sido fuerte. Y además que hay un montón de piedras. Estamos llegando ya al final. Esta fue dura, ¿eh? De la cuesta. De la cuesta, sí, sí. Pero bien, bien. ¡Ánimo, chicos! ¡Vamos! ¡Nos dos volveremos! ¡Nos dos! ¿Qué tal? Bien, bien. Tenemos un tramo. ¿Todo? Lleno de piedras. Venga, vamos, ¿no? Sí. Bueno, hemos llegado a Fontzebadón. Aquí está nuestra primera etapa. O sea, que nuestra primera etapa completada. Vamos. Ha sido una etapa de 25 kilómetros. Sí. Y han sido duros. Sobre todo la última etapa, ¿verdad? Había unos caminos con muchas piedras. Y fue complicado. Pero bueno. ¿Todo ya? Sí, porque yo estoy muy enfadada. Sí. Claro, llevamos sin comer hace mucho. Claro, llevamos mucho tiempo sin comer. Y yo soy un lambón. Un lambón es una persona que le encanta comer lambonadas, ¿no? Sí. Y claro, pues yo necesito rillar. Y a ver, porque estamos llegando aquí ya al sitio, como dijo Mariana, que es nuestra primera etapa. Y a ver si comemos algo. Porque claro, es importante comer también. Bueno, esta vez tenemos que quedarnos un albergue porque, bueno, con el COVID nosotros hemos dotado a ir a hostales o aparta hoteles o cosas así. O incluso hoteles. Adiós, tuvimos un hotel súper chulo. Pero hoy nos tocó estar en un albergue porque en el pueblo no había otra cosa. Entonces, os vamos a contar un poco cómo es para el que nunca lo haya hecho, ¿no? Idílico. Este es un lugar idílico. El problema es que, claro, vamos a ver. Mira. Nos quedan una sábana. ¿Qué es esto? Que es como si fuera papel. Me enseñan, ¿no, Robert? Sí, esto nada. Esto nada. Es más fino que el condón finísimo. Entonces, tenemos también para la almohada. ¿Vale? Nos da uno a cada uno. Uno a cada uno. Vale. La cosa es que, bueno, está bien limpio. Está limpio. El baño. Vamos a ir aquí al baño. El baño sería este. El problema es que no hay toallas en nada. Vale, diréis. Los que estáis acostumbrados en el albergue sabréis que no hay toallas. Pero nosotros no vamos a tener toallas porque no vamos a dormir todos los días en el albergue. Entonces, no trajimos toallas. Y eso que es privado. Privado. Es verdad que cuando fui a Amsterdam, fui con Martín a un albergue y nos dieron sábanas, mantas y toallas. A ver, es que aquí no tenemos manta tampoco. No tenemos manta. Ni saco. Ni saco ni nada. Claro, nosotros no trajimos nada. Pensando que es lo que a lo mejor nos daban aquí. A lo mejor lo único es una manta, ¿sabes? Pero no nos dieron manta. Y entonces, vamos a dormir si mantas. ¡Listo! Buenos días. Bueno, ya empezamos la siguiente etapa. Pero hoy hace mucho frío. Mucho frío hace. Estamos arriba en la montaña. ¿Hace tu función? Hace mucho frío. El león. Ay, hace mucho frío. Ay, ay, ay. Hi. She in the nice. Woooo. Mamá. ¡Papárate! Hemos llegado hasta la Cruz de Hierro, este es un crucero que está en el punto más alto del Camino de Santiago. El poste es de madera y arriba de todo el poste tiene la Cruz de Hierro y hay varias teorías, pero una de ellas es que nos indicaba a los peregrinos el camino cuando había heladas, cuando todo estaba cubierto de nieve, el poste indicaba el camino. Esa es una de las teorías. Si sabéis alguna más y queréis compartirla, poned en los comentarios. Bueno, volvemos a estar en un punto de muchas rocas. Es bajada y dicen que es un poco peligroso porque te puedes lastimar un tobillo. Hay peregrinos que se han lastimado. Bueno, hemos llegado a una zona, bueno, después de caminar por puestas bastante peligrosas, hemos llegado a este pueblecito que está aquí abajo, que es precioso y se llama Acebo de San Miguel. Así que ahora vamos a hacer un descanso, vamos a reponer energías, a tomarnos una meriéndola y después para seguir otra vez. Gracias por vosotros, agua fresquita. Te aprovecho. Te aprovecho, chao. No antes lofon Hansa, si chocan Chau. Si manetes allí, añadísimos ¡hforstós! Rezinho, poteando unas inf할as, rezaño. Atense que se acuerdan cosas o no puedes contestar. Ni an 우리는 de dejar víte��고 fusión vidranceras. Ni, también, podrían Goo e definitely, cao el agua. De nuevo. zóis, pero grantamos que lohará los preguermos. Después de siempre. когда trabajando juntos es una nusura, assignment de Bureau de tuveja heragua. bases de agua en~? Hemos llegado a este pueblo, a Molina Seca, y vamos a pasar por ella y vamos a ver lo chula que es. Bueno, hemos llegado a nuestra segunda etapa, hemos completado ya la segunda etapa y hemos llegado a Ponferrada. Estamos agotados, ha sido una etapa dura, pues hemos hecho muchos kilómetros de bajada, pero toda la bajada era con piedras. Bueno, pues imposible de hacerlo de forma fácil y segura, porque también si iba rápido te podías lastimar. Y fueron como 8 kilómetros más o un poco más. A mí parece que fueron 20 kilómetros. Hicimos en total, a Ponferrada, 27 kilómetros. Y ahora estamos buscando sitio para dormir ya. La verdad es que llegamos un poco tarde hoy, son las 7 y cuarto. Son las 8 menos cuarto ya. 8 menos cuarto y estamos agotados. Así que mañana más, otro tramo. Pero siempre con una sonrisa. Así me gusta, como siempre. Bueno, pues no beso. Pero nos damos fuerza unos a los otros. Y nos damos mucha gente por el camino y te apoyan unos a los otros. Ves gente que te dice si quieres agua, da las casas, si quieres algo. Bueno, de verdad que... No estás solo. No estás solo, eso también. Está muy bien. Si algún día os animáis a hacer el camino y os apetece ir solos, pues no tengáis miedo. Que siempre vais a estar rodeado de buena gente y no va a haber problema ninguno. Sí. Así que nos vemos en la siguiente etapa. Un beso, chao. Un beso. Chao. 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 cheo. Gracias.